Bueno, y eso es lo que tengo que hacer de tareas. Sí, 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 tengo cinco tareas. Una de matemática, una de biología, otra de anatomía y otra de... ¿de qué más era? Ah, sí, es cierto, de física. Sí, a mí me enseñan física siendo chiquita porque soy una niña súper dotada, la verdad. La verdad, hay que decir lo que es. Por eso es que tengo en mi sala muchos libros porque me culturizo leyendo muchos libros como el de Mycrack, Trollardi y muchos más que la verdad están muy buenos. Así que lean libros siempre, siempre, siempre. Pero bueno, tengo esas tareas pendientes pero no las voy a hacer ahorita porque pues las iba a hacer más tardecito ya que ahorita iba a salir a ver de hecho a mis amigos que estaba muy aburrida, he estado haciendo tareas toda la mañana y ya no quiero hacer más ahorita y iba a ir a verlos pero no sé dónde. A ver, me voy a subir en mi motito. Que me dijeron la vez pasada que les gustaba que vaya mi motito así que voy a ir por todos lados con mi motito y vamos... Pero espérate, pero ¿por qué en vez de ir por Epic y Alde primero? ¿Por qué no vamos por Espartor primero? Sí, es cierto. Voy a ir por él y le voy a preguntar si es que quiere jugar y si es que quiere jugar invitamos a Alde y a Epic. Sí, 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 sí. ¿Por qué no hago eso? A ver, vamos a la casa de Espartor. ¿Ustedes no sabían que la casa de Espartor está al lado de mi casa? Es mi vecino, miren, esta es mi casa. Pero no lo puedo creer. ¿Por qué me están diciendo eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué me estuvieron mintiendo todo este tiempo? ¿Qué pasó? ¿Por qué me hacen esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Escucharon eso como yo? Está triste. ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Pero... Vamos a ver. Vamos a preguntarle qué pasó. ¿Por qué está así? ¡Hola, Espartor! ¡Espartor! Hola, Mora. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasaba a saludarte para jugar y te escuché como que protestándole a tus papás que están allá. Es que... Ah, la verdad... Que siguen congelados allí, mirándola nada. No, es que la verdad... No, es que... No quiero hablar del tema. Estoy muy triste. Pero, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos vamos a distraer mejor? Si jugamos o algo así. Va. Me han dicho siempre que cuando alguien está triste, lo mejor es mantener la mente ocupada. Y, mira, de hecho, deberías copiarte mi vehículo e irnos los dos en un mismo vehículo. Así que, recópiate mi vehículo mentalmente, ya sabes cómo. Y... Y vámonos los dos a divertirnos. Porque me han dicho, ¿sabes qué? Siempre me dieron un consejo de que cuando estamos tristes, lo mejor es distraernos jugando y haciendo muchas cosas más. ¿Sí sabías? Eso es cierto, ¿eh? No, no lo sabía, pero tiene mucha razón. Emis, eso es cierto y no lo sabías. ¿Por qué me mientes? Ya, siento lo mismo, ¿no? Lo típico. Siempre dándole la... Ay, perdón, perdóname, perdóname. Mentira, es broma. No haces llorar. No, es broma. Era para que te rías, perdón. Ya, ya. Mira, mira, mira. Vamos a ver a... ¿Por qué no vamos a ver a Epic? Y lo saludamos y le decimos que vamos luego a ver a Alde y jugamos los cuatro. ¿Qué te parece? Es buena idea. Sí, hagámoslo. Es buena idea, ¿verdad? Ven, ven, mete tu motito. Oye, hay dos motitos aquí. Creo que esto va a ser almacenamiento de motitos, ¿ah? Voy a dejar la mía aquí. Ahí, deja la tuña ahí. Ven, ven, vamos, vamos. Toca, 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 toca tú. Te doy el favor de que toques tú. Toca, toca, toca. Ok, ok, a ver, a ver, a ver, a ver. Toc, 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 toc. Mire, qué buenos efectos especiales, ¿ah? ¿Eh? Oye, pero no. No hay nadie, no responde. ¿Escuchaste que hay alguien? Es verdad, ¿eh? No. No hay nadie. A ver, deja, yo toco. Toc, 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 toc. ¿Ven los efectos especiales? Sí, gracias, efectos. Pero no se ve nada. Mira la ventana. Está la puerta abierta, no está cerrada. ¡Y Epic! Está abierta. Ven, ven, pasa, pasa, pasa. A ver. Pasa, pasa. Y Epic. Epic, estás aquí. Epic. No, no hay nadie acá afuera. ¿Hay alguien por ahí? ¿Tienes alguien por ahí? No, aquí arriba no hay nadie. Mira, acá está Hotch. A ver. Solo está Hotch aquí. ¿Quién es Hotch? Aquí, no sé, la verdad, Epic ayer me dijo... ¡Ah, este es Hotch! Y yo dije, hola. Pero tiene un muerto aquí, mejor de que... Vamos ahí. El misterio de Epic. El misterio de Epic. Vámonos, vámonos. Oye. A ver, ¿qué hay aquí arriba? ¡Su cuarto! No está. Y ahora... Ya sé qué podemos hacer. Hagámosle una travesura. Quitemos todas sus cosas. Y cuando él llegue, no va a tener nada. Y va a pensar que le robaron. Y al final somos nosotros. Es verdad. Hay que hacerlo. Aquí tengo unos cofres. Y se los podemos dejar aquí arriba. Y ahí le dejamos las cosas. Sí, sí, sí. Va, va. Yo empiezo por su cuarto. Hay un problema. Que estamos en Pacífico. Ah, no pasa nada. No pasa nada. No, pero tampoco le ropa la pared. No, perdón. Esparto, ¿qué tan fuerte eres? A ver, esos músculos. Es un músculo musculoso. Mira, mira. Toca, toca. A ver, a ver. Deja, deja. Ah, sí. Se nota. Se nota mucho. A mí me cuesta. Sí, sí, sí. A mí. Sí, mira. Yo, ¡pam! Es un golpe, eh. Mira, le quitamos esto de aquí. Ahí está. Llévate todo, llévate todo. Hasta las librerías también. Mira, mira, mira. A ver. Me llevo las librerías. La librería. No se pueden romper las librerías. Mira, me llevo esto también. Ok. Ya dejamos vacío este piso. Vamos a dejarle vacío el de abajo. Min, 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 min. No, vamos, vamos, vamos. Oye, pero... A ver. No hay nada abajo que le vamos a dejar vacío. No. Vamos a dejar. Vámonos arriba, arriba, arriba. Sube, 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 sube. Aquí tampoco tiene... ¿Qué clase de casa es esta? ¿No tiene nadie? Ay, no. Qué fea la casa, eh. Y a ver. decorada, ¿eh? ¿Ya le dejaste sus cosas ahí en el cofre? Sí, ahí está lo que pude rescatar. Vamos, vamos, vamos. Oye, antes que nada, dame una meta de likes. ¿Una meta de likes? A ver, una meta de... Recordando que en el primer video dieron dos mil likes y si quieren más videos contigo di una meta de like. Es parto. Ok. Pero no te echas. A ver, pues una meta de tres mil quinientos likes. Va, va, va. Yo confío en que mis moritas y moritos van a pasar ese reto. Claro que sí. Oye, y ahora que ya le destrozamos la casa, ya nos reímos. Ay, yo me siento mejor. ¿Ya te sientes mejor? Sí, ya. Ay, mira, aquí tiene un... Bueno, creo que aquí podemos platicar. Mira, tengo algo que decir. Ah, ¿qué me vas a decir? Pero ya te sientes mejor, ¿verdad? Sí, ya, ya, ya me siento mejor. Ya me alegraste el día. Oh, qué bueno. Bueno, mira, lo que te tengo que decir es que hablé con mis papás y me dijeron que era adoptado. Pero, ¿pero eso te tiene triste? Pues sí, sí me tiene triste porque... Pues, ¿qué tal si no me quieren? No es lo mismo. Pero... Ay, tonto, ven aquí te voy a dar un bate en la cabeza y por tonto. Escúchame. Eso no es por... No tienes que... ¿Por qué sentirte triste por eso? Toma. No tienes que sentirte triste por eso. ¿Por qué? Porque tienes a dos personas que te aman, te cuidan, te dan estudios, comida... ¿Qué más quieres? O sea, ellos no serán los biológicos, pero siempre están para ahí. Además, eres Spartor. Gracias a ellos existes. Bueno, eso es cierto. Ajá. Y laiga a la gente que le gusta a Spartor. ¿Ves? Es verdad. Hay mucha gente... De hecho, en los comentarios me decían que mucha gente está emocionada por verte, que porque... No sé qué, esto y el otro. ¿Ya viste? Ah, es que soy muy guapo. Ah, ok. ¿Tienes ego, no? Toma. No, no es cierto. Ay, oye, pero... Pero a ver, si entonces si soy adoptado, eso significa que no eres mía. ¿Tú qué? ¿No eres mi tía? Ah, sí es cierto. ¿Y tú no eres mi sobrino? O sea, sí, no, ¿sabes? Porque no somos de la misma sangre. Entonces, podemos... Ok, vas a ser mi hijo. ¡Sí! No, no, hombre. Te voy a irnos más. Te voy a irnos más. Además, estás más chiquita. Estás igual de chiquita que yo. Eh, es broma. Eh, ¿escuchaste ese ruido? Creo que Epic está viniendo. Vamos a escondernos. ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos!